Esto ya es insoportable. Brutal el episodio racista que acabamos de vivir en la Copa América. Se enfrentaban las selecciones de Uruguay y Colombia y ocurrió lo siguiente. Os voy a mostrar dos escenas. La primera es esta de aquí en la que un defensa de Uruguay le toca el pelo a un jugador de Colombia. La siguiente es esta otra. No sé si os habréis fijado bien, pero es justo esta parte. En la que este mismo jugador de Colombia le propina un puñetazo al jugador de la selección uruguaya. ¿Y dónde está el racismo? Bueno, pues para alguna gente lo peor de estas dos imágenes es tocar el pelo del rival. Y peor aún es que en redes sociales hemos podido ver a decenas de personas defendiendo la agresión física simplemente porque le tocan el pelo. Y yo me pregunto si la respuesta lógica a que te toquen el pelo es dar un puñetazo, ¿cuál debería ser la respuesta ante un robo? Detrás de esta polémica absurda está la creencia de que tocar el pelo de una persona negra, como si fuese algo sagrado, porque si es la de un blanquito no pasa nada, es un acto racista siempre y en cualquier circunstancia. Todos sabemos que si no eres negro jamás en tu vida te han tocado el pelo. Por eso tendremos que llamar a Iker Jiménez para que intente explicarnos si es que en esta imagen Cristiano Ronaldo se estaba autopercibiendo como negro o algo así. En realidad, de lo que estamos hablando aquí es de algo feo, sí, pero no de racismo. Hablamos de tácticas para intentar desestabilizar a tu rival en el fútbol, algo que personalmente no apoyo, pero sin ir más allá. Por ejemplo, ¿qué habría dicho la sociedad de cristal de hoy en día cuando Mitchell le tocó sus partes a Valderrama? O por otro lado, si un jugador negro hace algo para desestabilizar a un rival y este después le pega un puñetazo, ¿no hablarían también de racismo, pero por parte del que golpea? Por cierto, os recomiendo pasaros por el canal secundario de Informe España que en el vídeo de hoy comentamos el malvado mapa de la vergüenza machista presentado por el PSOE y ayudamos de muy buena fe a la ministra que nos pide ejemplos de desigualdad en España, aunque eso sí, quizás no los ejemplos que ella querría. Y terminando con el fútbol y polémicas, cuando hice el vídeo de la Copa Euroafricana, me dejaron este comentario. Para los que estáis aquí subiéndoos por las paredes con el tema de las selecciones europeas africanizadas, solo hay que pararse a pensar un poco. Si han sido históricamente un país colonialista, como Francia, Inglaterra o España, pues es más fácil que en tu selección jueguen jugadores negros, ya que estos son descendientes de gente nacida en antiguas colonias europeas en África. ¿Cuántos negros juegan con Dinamarca, Suecia, Suiza, Finlandia? Fácil y simple. En su momento fuimos allí a espoliarlos y esclavizarlos. Ahora nos rasgamos las vestiduras porque hay mucho negro en la Eurocopa. A ver, lo primero es que yo ni me subo por las paredes ni me rasgo las vestiduras, yo simplemente señalo la hipocresía de Progrelandia. Otra cosa diferente es que señalar esto incomode a alguna gente. Pero, por otro lado, esta es otra teoría absurda. Igual que la de tocar el pelo que comentamos antes. Nos decía indignado que Francia tenía esta situación por sus antiguas colonias, pero que en selecciones como la sueca eran todos blancos. Amigo, te presento al once titular de Suecia, que se enfrentó a Italia para clasificar a esta Eurocopa. Espérate, vamos a ampliarlo un poco porque quizás no lo estás viendo bien. Sí, como puedes apreciar, todos son blancos porque Suecia nunca fue un país colonialista. De verdad que cada uno se monte las teorías que le dé la gana en su cabeza. Pero, por favor, por lo menos antes de dejarlas en comentarios, que mínimo que investigarlas ni que sea dos minutos. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.